Esquera y music Group wide Y ya te ruedas pa'l guard Ay Esquera y crew Y ya te ruedas pa'l guard Ay Oh Ay Ay This is what Como un bichata yo ando con mi automatic Me amarré mi bota, me puse el pantalón caqui Quítense la vía porque yo no quiero otra fita Pasa parecido pero ahora vengo nazi Pásame la pluma, pon el ritmo y un lápiz Que vos te escribiste, busca plena, tenis pa' aquí Llegó el soldado, bien directo de la army Controlando y pegando a la mami Oh Mr. Shada, Mr. Shada El que quiere guerra, que es sabiente Mr. Shada, Mr. Shada Plena seria pa' toda mi gente Mr. Shada, Mr. Shada Amiguito mejor cuida tu life Mr. Shada, Mr. Shada El que quiere guerra, que es sabiente Mr. Shada, Mr. Shada Plena seria pa' toda mi gente Mr. Shada, Mr. Shada Amiguito mejor cuida tu life Mr. Shada, Mr. Shada Y como y, como y, como y, como y, como y, como un richata Yo ando con mi automático No amarré mi bota, me puse pantalón, canquí Quítense la villa porque yo no quiero otra fita Pasa parecido pero ahora vengo nazi Pásame la pluma, pon el ritmo y un lápiz Que vos te escribiste, busca plena de mi pa' aquí Llegó el soldado, bien directo de la army Controlando y pegando a la mami Oh Mr. Shada, Mr. Shada El que quiere guerra, que es sabiente Mr. Shada, Mr. Shada Plena seria pa' toda mi gente Mr. Shada, Mr. Shada Amiguito mejor cuida tu life Mr. Shada, Mr. Shada Yo quiero que tu mamá y el mamá cry Yo, jeje This is 4, you know Doble guard de Z Yo, roadway Squerda y crew Mr. Shada You know Me la meten la pista This is why, you know Desapareció por un time Mr. Shada time Ea, brah You know Yo máximo respeto Todo lo izquierde Big good boys You know Todo lo pirata Stanley Mix Evil 507 Evil 507 You know You know Brrrr Batman time Yo, negre Brrrr You know El que quiere guerra, que es sabiente Brrrr Promocería pa' toda mi gente Amiguito mejor cuida tu life No quiero que tu mamá y el mamá cry BYE BYE Gracias por ver el video.